Bienvenidos, esperamos que tengan un buen inicio de semana. Como sabemos que les gusta estar al tanto de las novedades del mundo del anime, les traemos las noticias de la semana. Así que tomen asiento y relájense. ¡Comenzamos! Anime Llega un segundo video promocional de My Unique Skill Makes Me Up Even at Level 1, en el cual conoceremos a dos nuevos miembros del elenco, Saori Onishi como Celeste y Kanon Takao como Alicia. El tema de apertura, Chase Me, será interpretado por Nora de Konya, Anomachi Kara. Si eres seguidor de Genshin Impact, y has escuchado sobre su adaptación al anime, te contamos que el popular leakero Ekuf, quien ya ha hecho filtraciones acertadas, ha compartido una breve actualización con un simple texto, la adaptación al anime de Genshin Impact tendrá mejor animación que Kimetsu no Yahiba. El equipo de producción es impresionante. Sin duda, esta revelación ha causado un gran revuelo entre la comunidad de fanáticos de Genshin Impact. Es importante destacar que este anuncio es solo una filtración y, aunque no es oficial, ya está generando mucha expectativa. Como sabemos, Kimetsu no Yahiba se ha destacado por su excelente animación. Kamikatsu, Working for God in a Godless World ha comunicado que el undécimo episodio se retrasará una semana debido a diversas circunstancias. Su estreno será el 28 de junio en Japón. Se ha lanzado una página web para la adaptación del anime The Banished Former Hero Lives a C-Pleases, donde podemos encontrar un teaser visual que anuncia a Shot Aoi como la voz del protagonista Allen. A través del canal oficial de YouTube de Bakugan, podemos ver un nuevo tráiler que podría ser un reinicio de la serie. En él, se puede observar a un joven Dan Kouso, y el estilo de dibujo es muy similar al de Bakugan Battle Planet. Esperamos conocer más detalles próximamente sobre esta producción. Llegan los nuevos estrenos de Crunchyroll que contarán con Simuldoo para esta temporada de verano, la cual iniciará en el mes de julio. A continuación, mencionamos los 10 animes con doblaje al español latino, de los cuales 4 son inéditos. Bungo's Day Dogs, temporada 5. Classroom for Héroes. Jorimia, The Missing Pieces, temporada especial. Masamune Kunz Revenge R, temporada 2. Mushoku Tensei, Jobless Reincarnation, temporada 2. My Tiny Senpai. My Unique Skill Makes Me Up Even at Level 1. Reborn As A Vending Machine, E Now Under The Dungeon. Rent A Girlfriend, temporada 3. The Devil Is A Part Timer. Temporada 2, es oficial. Kodokawa ha confirmado la tercera temporada de Konosuba, God's Blessing On This Wonderful World, la cual está prevista para el 2024. Aquí les dejamos el primer visual de esta nueva temporada. En cuanto a Classroom of the Elite, se confirma que el estreno de la tercera temporada se retrasará hasta la temporada de invierno 2024. Iden Shiro llega con un impresionante video promocional sobre el avance de su nuevo arco, Aoi Cosmos. El tema de apertura de esta segunda temporada será interpretado por Tani Yuki y se llamará Kaibutsu. Además, se han presentado a los nuevos integrantes del elenco, Takayashi, Nero, Kenichi Susumura, Shura, y Kazuhiko Inoue, Senolite. Podrás disfrutar esta temporada en Anime Onigai. Se ha confirmado la segunda parte de la segunda temporada de The Ancient Muggles Bride, la cual se estrenará el 5 de octubre. Shinigami Bok-chan Tukuro Mate revela un nuevo video promocional de su segunda temporada. Su estreno está programado para el 9 de julio. También se muestra quiénes serán los encargados de interpretar los temas musicales. Natsuki en Aya Yumi Mano serán los encargados del tema de apertura King Me To Review, mientras que Naso estará a cargo del tema de Shiro Shikusure Kim. Rent a Girlfriend llega con un nuevo video promocional de su tercera temporada, además de traernos la canción de apertura de Alka, Rena y Millie Film. También te mostramos el nuevo visual. Podrás disfrutar esta temporada el 7 de julio con Simulcast a través de Crunchyroll. Tras el final del anime de Café Terrancia and its Goddesses, se anunció la producción de su segunda temporada para el próximo año. My Happy Marriage a una semana de su estreno, Netflix nos trae su tercer video promocional, en el cual se adelanta el tema de cierre de Kashitao y Go, Vita Filosófica. El anime contará con 12 episodios, y podrás disfrutarlo el 5 de julio a través de Netflix. Hablando de Netflix, te contamos que ya puedes disfrutar de los episodios finales de Viajes Definitivos Pokémon, así que ahora puedes presenciar la batalla final de Ash en el Campeonato Mundial de Coronación. Por medio de su cuenta oficial, Nier Automata Ver 1.1 anunció la reanudación de su emisión con 4 nuevos episodios el día 23 de julio. Gotobun no Hanayome nos presenta un video promocional de su episodio especial, mostrándonos a las quintillizas en traje de baño, y podemos escuchar un fragmento del tema principal, Gotobun no Mirai. Su estreno está confirmado para el 14 de julio en las salas de Japón. Llega un nuevo video promocional del anime Horimiya, The Missing Pieces, titulado Emokyun, Los Sentimientos. En el video, podemos conocer más sobre la vida escolar de los protagonistas, además de escuchar el tema de apertura Shiawase, Felicidad, interpretado por Homo Inotake. En cuanto al tema final, URL, será interpretado por Ami Sakaguchi. El anime se estrenará el 1 de julio, y podrás disfrutarlo en simulcast a través de Crunchyroll. Warner Bros. Japan nos trae un nuevo video promocional del especial Tonikawa, Over the Moon for You, High School Days, el cual estará conformado por 4 episodios. Su estreno está previsto para el 12 de julio a través de Crunchyroll. Películas Si has leído el manga de Meam, Roboco, te contamos que se ha confirmado la realización de una película de anime. Esto ocurre después de finalizar su adaptación como anime en cortos. Su fecha de estreno está programada para el invierno de 2024. 4. The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbyes, la película basada en la novela para jóvenes adultos de May, fue ganadora del premio Paul Grimauld en el Festival Internacional de Cine de Animación de ANSI de este año. Podrás disfrutar la película en la plataforma de iDive. Para los fans de Spy X Family, nos han traído un nuevo visual de la película Spy X Family, Escode, White. Recordemos que su estreno está programado para el próximo 22 de diciembre en los cines de Japón. Pero eso no es todo, a través de su cuenta oficial en YouTube, nos comparten un nuevo video promocional en el cual podemos apreciar a la familia Forger en una nueva aventura con el propósito de ayudar a Aña y conseguir una nueva estela, la película Sailor Moon Cosmos. A través de su canal de YouTube, nos muestra un video con la canción de apertura, siendo el tema clásico Moonlight Enseptu de la primera parte. Recordemos que el largometraje está dividido en dos partes, y adaptará el último arco del manga original. Tras la nueva temporada especial de Ranking of Kings, Treasure Chest of Courage, se anunció que se ha dado luz verde para la producción de una película, sin mayores detalles por el momento. Seguimos con noticias sobre películas. Ahora le toca el turno a Sandland, que nos trae el primer tráiler completo de la película, en el cual se puede escuchar el tema de apertura y utopia del artista Imase. Koyare Kismalos ha publicado el tráiler de la segunda parte de la película, en el cual podemos ver a los personajes principales de la historia. La película ya se ha estrenado en Japón, y junto con este proyecto en cine se ha distribuido un folleto con la historia especial escrita por Rei Koshima. Nuestra querida Bacarina regresa con un nuevo avance para su próxima franquicia, y es que My Next Life Asa Villainez, All Routes Lead to Doom, nos trae un nuevo video promocional. Esta se estrenará el 8 de diciembre en los cines de Japón. Se comenta que este proyecto es una historia completamente original. Se anuncian tres nuevas películas de Love Live, Nihigasaki Gakuen School Idol do Kokai. La primera de ellas se estrenará el próximo año, y se ha mencionado que esta nueva trilogía será algo completamente nuevo. Videojuegos Hace unos días se llevó a cabo el Nintendo Direct, donde Pokémon anunció el lanzamiento de Detective Pikachu Returns. El juego contará con doblaje en japonés e inglés, mientras que la traducción del texto estará en castellano. Si deseas disfrutar de este juego, podrás adquirirlo el 6 de octubre. Ya puedes reservarlo en eShop. Noticias Los Crunchyroll Anime Awards se celebrarán nuevamente en Tokio el 2 de marzo de 2024. Los presentadores de este gran evento serán Sally Amaki, Elisa Envoki de Rock, y John Kavira, narrador de deportes. Burn the House Jam llega con un tráiler extendido de su serie de acción real, la cual podrás disfrutar el 13 de julio a través de la plataforma de Netflix. En cuanto al festejo por el 10 grados aniversario de la novela The Team I Got Reincarnated as a Slime, se está llevando a cabo un proyecto especial llamado Tensura Tenth Project. Este proyecto comenzó el pasado 20 de febrero, y su cuarta fase consistirá en un evento especial en vivo el 16 de diciembre en el recinto de Miorino Hall 21 en Matsudo, prefectura de Chiva. En conmemoración de este evento, nos traen un nuevo visual donde se aprecia a Rimuru cantando y luciendo un traje azul, su color distintivo. En el evento, además de la parte musical, habrá lectura de drama, entrevistas con el elenco y presentaciones especiales en vivo con los artistas. Sin duda, este será un gran evento para todos los fans. ¿Te gustaría saber cuál es el tema de apertura más popular? Se realizó una encuesta de los openings más populares de la temporada 2023 y estos fueron los resultados. En primer lugar y manteniéndose en la mayoría de las listas, tenemos a Oshinoko. En segundo lugar se encuentra Kimetsu no Iba, Katanakashi no Satouen. En tercer lugar, Hell's Paradise, Jigokuraku. En cuarto lugar, Skeptulo Afer. Y por último, Hell's Gere and His Expansion. Crunchyroll nos trae la lista de nuevos animes que se integran a su catálogo en la temporada de primavera. Aquí tienes la lista. My Tiny Senpai. Atelier Risa. Ever Darkness Amp. The Secret Hide Out The Animation. Am I Actually The Strongest? Ayaka. Sweet Reincarnation. The Girl I Like Forgot Her Glasses. Undead Murder Farce. Reborn As A Vending Machine. He Now Wander The Dungeon. The Gen of I. Reign of the Seven Spatelades. The Masterful Cat Is Depressed Again Today. Liar, Liar. My Unique Skills Makes Me Up Even At Level 1. Tempuru. Classroom for Héroes. Santa Cecilia y el Pastor Lawrence. The Great Cleric. Fate Diagonal Stage Fake Whispers of Dawn. Jorimia. The Missing Pieces. Mushoku Tensee. Jobless Reincarnation. Malevolent Spirits. Mononogatari Kirdos. Massamune Kunz Revenge R. Rent A Girlfriend Season 3. Card Ficht. Vanguard Will Must Dress Season 3. Sugar Apple Fairy Tales Season 2. Bungo Street Dogs Season 5. The Devil Is A Part Timer. Season 2. Link Click Season 2. Como parte del jueves de doblaje de Crunchyroll, llega el doblaje al español latino de Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill. El doblaje fue realizado por Psy México, con la dirección de Graciela Gámez y la traducción de Amalia Bobadilla. Anime Onegay anunció más detalles sobre su próximo doblaje al español latino de Full Moon. La dirección estará a cargo de Monserrat Aguilar, y en el reparto encontraremos a Leslie Hill como Mitsuki y a Ricardo Bautista como Takuto. Anteriormente se mencionó que el tema de apertura, All Love, será interpretado por Kaoru Raisa. Ahora también conocemos que el tema de cierre, New Future, será cantado por Leslie Hill. Hemos llegado al final. ¿Qué te han parecido las noticias? Recuerda que todos los lunes te traemos lo más relevante del mundo del Animanga. Te agradecemos mucho por vernos y te invitamos a seguir disfrutando de nuestro contenido. Estamos planeando nuevas cosas y nos gustaría conocer tus intereses. Por favor, escríbenos en la cajita de comentarios. Recuerda darle me gusta si te ha gustado, compartir y suscribirte. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún de nuestros videos. Nos vemos. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún de nuestros videos.